El hecho de que podamos obtener un verde a través de la mezcla de amarillo y azul no implica que el color verde siempre contenga amarillo y azul. Si hablamos del color como luz, el verde de hecho es el primario y el amarillo el secundario conformado por verde y rojo. Pero en el color como material opaco, ya sea pigmento o tinte, el verde que te venden las marcas de pintura no proviene de la mezcla de otros colores, excepto cuando la marca te lo indica. Pero lo más común es que si compras por ejemplo verde viridia, lo que te vendan no sea una mezcla, sino un pigmento que se obtiene a veces de minerales o como en este caso de una reacción química, de la que se obtiene el óxido de cromo hidratado, que en el microscopio se ve así. ¿Lo ves? No hay ni amarillo ni azul por ningún lado. Gracias por estar aquí.